amigos cómo están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren bueno me contactaron mis amigos de venecianico me mandaron un reloj ustedes saben que yo trabajo poco con micros pero venecianico siempre me ha gustado muchos me ofrecen mandarme relojes y venecianico es básicamente la única si llegan mi lista de vídeos es básicamente la única marca que a mí personalmente me agrada entonces pues dije vamos a hacerles un vídeo más a esta gran marca porque me gusta venecianico porque tiene precios bastante asequibles tiene innovación usa maquinaria celita en la mayoría de sus relojes también en algunos de usa movimientos de seiko pero ya en su gran mayoría usan su sw 200 entonces eso es una marca que simplemente me da bastante por lo que vale amigos este que nos mandaron es un venecianico con una carátula aventurín qué significa aventurín yo siempre lo he traducido como lluvia de estrellas hoy traigo un tizot aventurín también de la misma forma pero siempre me ha gustado traducirlo como que es una lluvia de estrellas una constelación y esta es una aplicación que solamente vemos en alta orología y ahora la estamos viendo en marcas como venecianico entonces vamos a ver este reloj y espero y les guste sus comentarios aquí abajito va a dejar un link para la página de ellos aquí a luego luego si les gusta este reloj vayan a verlo si no les gusta no vayan a verlo la decisión es completamente de ustedes amigos pero vamos a ver esta pieza y este es el reloj amigos es el venecianico nereide nos evitamos el empaquetado porque sabemos que tienen un empaquetado espectacular su su caja de ellos tiene una textura espectacular pero ya lo he mostrado varias veces antes nos evitamos todo eso que tenemos aquí en este reloj tenemos un alto pulido o un tungstano en lo que es el bisel amigos tenemos la tapa de atrás como ellos les gusta hacerla con tornillos la tapa de atrás es un reloj a 20 a resistente agua a 20 atmósferas tenemos un movimiento celita como les mencioné previamente y tenemos una una extensible de hule el extensible me gustaría que estuviera un poquito más más manejable está un poquito duro el extensible me gustaría que fuera un poquito más manejable pero qué es la estrella ahora sí literalmente qué es la estrella de la escena aquí estrella de la escena estamos hablando de esa carátula esa carátula que en el mundo de la urología le llamamos aventurín y como les dije previamente a mí me gusta llamarle lluvia de estrellas vean cómo va jugando con la luz está esta carátula amigos es un excelente detalle de esta marca y lo que me gusta mucho como les digo esta marca que no se excede en sus precios este reloj sale alrededor de 750 dólares pero en el link que les voy a dejar abajo pueden ver exactamente lo que cuesta este reloj no es caro y veneciánico es una de esas compañías que siempre nos están dando códigos de descuento y mucho mucho detalle esta gran compañía italiana amigos simplemente una hermosa pieza veneciánico es el nombre algún día lo voy a pronunciar bien porque siempre tengo formas distintas de pronunciarlo amigos pero como podemos ver tenemos igual el bisel que es un magneto para huellas ustedes lo tocan y ya se ensució te están todo el día limpiando este reloj porque con el alto brillo que dejan sus huellas marcadas sea todo el tiempo en este hermoso bisel pero estando limpio el bisel dios qué cosa tan hermosa de de bisel también lo tenemos a 120 clics como lo podemos escuchar aquí amigos azul esa carátula quiero que nos enfoquemos más y más en esa carátula a través de ese de ese cristal zafiro pueden ver amigos como no escatimaron nada en esta pieza tenemos lumen todos los indicadores tenemos un alto brillo en todos los indicadores amigos el segundero tenemos tipo paleta como lo podemos ver aquí simplemente amigos muy buen trabajo de esta compañía muy buen trabajo muy buen reloj como lo podemos ver el estampado del medallón de la parte de atrás siempre es un estampado muy divertido para observar como lo podemos ver tenemos el submarino si enfocar esta cámara vamos ahí está ya válgame bueno tenemos el submarino en la parte de atrás amigos y aquí nos está diciendo calibre suizo como ya sé italiano calibre suizo aquí nos está diciendo 20 atmósferas atms atmósferas en italiano también amigos y automático es así se dice en italiano los que no saben les estoy traduciendo y veneciánico la marca obviamente amigos y que tenemos el vidrio de zafiro el cristal zafiro o sea eso lo sigo traduciendo para todos ustedes que no no tienen la ventaja de hablar italiano como yo verdad no hablo ni papa de italiano muy a fuerza hablo español pero bueno amigos rosca en la corona nuevamente qué más les puedo decir de esta pieza a mí personalmente me encanta vamos a ponerla en la muñeca a ver cómo luce no pues wow puesto en la muñeca luce espectacular este reloj vean cómo brilla esa carátula cuando estamos moviéndola en en la muñeca amigos déjenme hacer hincapié en esto yo les traigo estos relojes porque quiero yo les traigo estos relojes porque me gusta me gusta la pieza verdaderamente me gusta la pieza los que me siguen en instagram los que me siguen en tiktok saben ustedes saben realmente que yo no tengo necesidad de hacer vídeos por relojes gratis ustedes lo saben perfectamente amigos y hago estos vídeos porque me gusta la pieza en realidad me ofrecen cientos de relojes de varios orígenes no estoy diciendo que chino es malo o que japonés es mejor o que suizo solamente es bueno no 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 lo que estoy diciendo es de que hago este vídeo de este reloj porque el reloj es una pieza que realmente me gusta y realmente la puedo recomendar y es un reloj que como les digo esta complicación o no complicación este detalle de la carátula aventurina amigos es un detalle bonito de la marca simplemente así sencillo y nuevamente lo traigo porque me gusta la pieza amigos amigos espero les haya gustado este vídeo espero les guste el reloj y que puedan darles una oportunidad de ir a ver su catálogo vayan a ver su catálogo si les gusta ella ustedes toman la decisión final aquí yo nada más les presento esto muchísimas gracias por pasar a ver este vídeo los veré en la próxima hasta luego